Este es Buenos Aires en metro de 12, lo voy repitiendo. Crisol de las razas, enjambre de sueños. Les cuento, para ustedes que son grandecitos y peinan canas, o a lo mejor no peinan nada ya a esta altura del partido, y que sí lo vivieron, vamos a evocar los pregones de Buenos Aires. Para ustedes que son más jóvenes, y a lo mejor papá y mamá le contaron la cana de eso, o lo leyeron por ahí, vamos a evocar estos pregones de Buenos Aires. Y para ustedes pibes que son tan jovencitos que no tienen la menor idea de qué se trata, véanlo, escúchenlo, porque realmente les va a gustar. Alberto Bacareza pintaba así los pregones de Buenos Aires, y esa pintura emana a través del talento, la inspiración y la creatividad de Jorge Sobral. Tendida en la orilla del más ancho y fuerte de todos los ríos que surcan la tierra, está Buenos Aires. Está Buenos Aires la grande, la plana, la antigua y moderna. Un geómetra rudo forjó un día lejano la reja cruzada de sus paralelas, pues sólo anhelaba en su ansia infinita de loco andariego, soldado y profeta, que Santa María de los Buenos Aires tuviese sus calles derechas y abiertas a todos los ritmos, a todos los rumbos, y a todos los hombres de todas las tierras. Y obrosa el milagro. En manso remanso durmió la colonia, su sueño de aldea. El sol de la tarde doraba los frutos, y entrada la noche del fuerte de piedra, surgían los cantos del guardia celoso. Sentinela alerta, alerta está. Pero una mañana, pero una mañana los vientos del llano rompieron las cuerdas, las nubes rasgaron su manto de amianto y hoyose en la plaza el grito de América. ¡Venció a Buenos Aires! ¡Venció a Buenos Aires! Mas como la humana creación imperfecta no aprende a ser libre, si no es por la sangre, de nuevo entre hermanos surgió la contienda, y se estremecieron a golpe profundo la voz de la fuerza. ¡Viva la santa federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Las doce andado y sereno! Mas nada es eterno. Llegaron un día golpeando el camino a las fuerzas adversas, y treinta mil lanzas, y treinta mil lanzas barrieron la sombra del alma porteña. Bajó de su carro la diosa confianza, y el hada armonía vestida de fiesta, prendió los faroles en todas las calles, y en todos los patios sonó la vigüena. ¡Qué tiempo, señora, que no se escuchaba la voz del trovero tan clara y tan fresca, y que no pasaba alégrico madre cantando tan fuerte la mazamorrera! ¡Mazamorras y empanadas y pastelitos rellenos! ¡Mazamorrera! Los sordos candombes en loca balumba de nuevo tronaron la querga guerrera. ¡Chuqui, chu, chuqui, 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 ojo! ¡Un tango calanco, un tango! ¡Un tango calanco, un té! ¡Dame un besito, molena, ahora que nadie los ve! ¡Dame, niña hermosa, dame tu querer, que si no de pena yo me moriré! ¡Un tango calanco, un tango! ¡Un tango calanco, un té! Y ya en el ocaso del mismo verano, volvieron a oírse las viejas cadencias de los durazneros que al monte tornaban livianas de carga sus lentas carretas. Ya se va y se va la flor del monte duranos briscos y amarillos a cuatro reales el ciento ya se va y se va la flor del monte. La Virgen América mostrósele al orbe con toda la savia que hinchía sus senos y en frágiles barcas llegaron llegaron los vástagos fuertes de Génova Brava, los vascos bizarros, los rudos gallegos, los albos ingleses, los árabes tristes, los francos, los rusos, los suizos, los griegos. Aquí se mezclaron sus bellos amores, sus grandes afanes, sus nobles esfuerzos. Y este es Buenos Aires. Este es Buenos Aires en metro de doce, lo voy repitiendo. Crisol de las razas, enjambre de sueños, conciertos de voces de todos los vientos. Por eso, en mi vaga y lejana añoranza de pibe andaliego, yo quiero evocarte Paseo de Julio y quiero cantarte en mi Puerto Madero. La vieja recoba poblada de gente de todas las castas y todos los credos. Un hijo de Italia pregona en la puerta de un cine primario golpeando el cencerro. Adelante, caballieri, adelante, pode pasar. Cada vez que malinda, malinda, sonó la vista de don Nicolás. Adelante, caballieri, adelante, pode pasar. Si no te gusta, te manda a mudar. Con paso cancino, un árabe triste pregona en su dejo. Veina, veineta, jabón de arabuzón, cortapluma, ga florida, que ni compra marchante, bercero. En tanto que pasa cargando su cesta pesada, se oye al frutero. Raca, banana, tonano, guipera, se van confundiendo sin tono preciso las voces extrañas de siempre con Eros. Faina, faina, caliente, violeta, casbine, violeta, pescado, corvina, fresca, tote, ya vacía. Irrumpe la escena de airosa presencia de un criollo ladino quebrando el concierto. Re saca y tierra negra pa' planta, patrona. ¿Quiere comprar? ¿Cómo? Que no grite que hay enfermo y por qué no pone chapo en la puerta. Delicada la morocha. No me tire con la tapa de la olla porque se aboya, porque se raja. No me tire con la tapa de la tinaja porque se raja, raja, raja. Y cuando en la noche cenaban los pobres la sopa fragante y el pan del esfuerzo, de lejos llegaba la voz alarmante del boletinero cantor y moreno. Aquí va el boletín de última hora con el horrible climen de la calle irana. La mujer mató al marido de 23 puñaladas y solo cinco centavos boletín de última hora. Manada es eterna. Llegaron un día rugiendo en el aire los pájaros nuevos. La rubia fortuna volcó sus caudales y el brazo desnudo del mago progreso sesgando la reja de sus paralelas abrió diagonales al zorra escasielos y en esa balumba potente y sonante se ahogaron los gritos de los pregoneros. bien haya tu suerte feliz Buenos Aires y Dios ilumine tu paso en el tiempo mas nunca te olvides que de esos pregones llenaron sus copas los músicos viejos y el canto es sonido clamor de la vida y esencia del alma de todos los pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!